Tornados. Un tornado es una columna de aire que rota muy deprisa, de 2 a 50 grados por minuto, y cuya base está tocando tierra, y su parte superior está en contacto con una nube de tormenta, los enormes cumulonismos. La mayor parte de los tornados tienen velocidades del viento menores de 180 km a hora, tienen una base de anchura menor de 100 metros, y viajan menos de 10 km antes de disiparse. Pero existen un 2% sólo de tornados violentos, donde se alcanzan velocidades de hasta 450 km a hora, y que pueden destrozar casas y lanzar a personas, coches o incluso casas enteras por el aire. Estas tormentas violentas ocurren en todo el mundo, pero Estados Unidos es un punto importante, con cerca de un millón de tornados al año. Hay una región llamada el corredor de los tornados, Tornado Alley, donde se dan el mayor número de tornados del mundo. Es el sitio con las tormentas más destructivas y de mayor potencia. En Estados Unidos, los tornados causan una media de 80 muertos y más de 1.500 heridos al año. Hay una escala, llamada escala de Fujita, que se basa en los daños causados por el tornado. Un F5, el más potente, es extremadamente destructivo. Tornados de esta intensidad destruyen todo en su camino. Los coches pueden ser lanzados como si fueran de juguete. Y edificios enteros pueden ser levantados del suelo y lanzados a una distancia. Su energía es similar a la de una bomba atómica. En el Mediterráneo y otros mares cálidos, el Caribe, por ejemplo, se da un fenómeno muy parecido a los tornados, las mangas de agua. Ahora el vórtice se produce entre el cúmulo nimbo, la nube y el mar, creando esto que veis aquí.